Organizaciones ciudadanas piden que las medidas de austeridad anunciadas el día de ayer por el gobierno del estado se concreten a la brevedad posible. Nos queda claro que lo anunciado el día de ayer por el gobernador Jaime Rodríguez es producto de la inconformidad del pueblo de Nuevo León ante su gobierno y ante el bajo nivel de popularidad de su persona. Como es un gobernante que se ha caracterizado por un día decir una cosa y el otro día decir otra, no vamos a creer sus dichos hasta que se vean concretados y ampliados. A él le gustan los golpes mediáticos para aumentar su popularidad política. Y vamos a un recorrido por los municipios metropolitanos a ver cuáles son en realidad las medidas de apoyo que van a otorgar a los ciudadanos. ¿Cuáles son en realidad las medidas de austeridad que se van a implementar en cada uno de los municipios? Pues en San Pedro Garza García déjeme decirle que ni medidas de austeridad ni apoyo para los ciudadanos. Hable el alcalde Mauricio Fernández. También hay mucha desinformación. A mí me han sacado varias veces que yo estoy subiendo el 200%. El promedio de todas las zonas marginadas es 23 y el 23 es exactamente la inflación desde la última vez que se hizo una recatastración que fue en 2010. Entonces, para efectos reales no estamos subiendo nada. Y de hecho hay un descuento del 15 y del 10 en febrero. O sea, el que pague está por abajo de inflación, ya ni siquiera está pagando la inflación. Entonces, hay mucho juego, muy malintencionado. A mí todas las notas que viste San Pedro hablan de 200%. El promedio de todo el municipio es como el 30. ¿Cuáles son las medidas anunciadas por el municipio de Monterrey? Pues el alcalde Adrián de la Garza dice que él, en lo personal, se reducirá su sueldo en un 20%. Que los secretarios, es decir, los funcionarios de primer nivel, reducirán su salario en un 15%. El sueldo de los directores se reducirá en un 5%. Pero los beneficios reales para la ciudadanía, eso todavía no se define. Todavía no definen si habrá algún descuento en el impuesto predial en el municipio de Monterrey. En San Nicolás de los Garza, las medidas de austeridad sí se dieron, dice Víctor Fuentes, el alcalde, pero antes del gasolinazo. Un servidor, todos los regidores, los síndicos, los secretarios, los directores, nos reducimos el sueldo un 10% cuando arrancó la administración. Y no se tiene pensado aumentar para este año. Entonces, seguramente otros municipios lo harán este año. Nos da mucho gusto, nosotros ya lo hicimos. Cuando, sin necesidad de grandes disturbios, protestas, quejas, el municipio de San Nicolás lo hizo en tiempo y forma. Pues entonces, desde el año pasado se implementaron estas medidas en San Nicolás. Los aguinaldos se redujeron en un 50% para funcionarios de primer nivel. El aguinaldo para burócratas, para el resto de la estructura organizacional en San Nicolás, bajó un 40%. Los vehículos de funcionarios que no son del área de seguridad les fueron retirados. No hay vehículos oficiales, ningún funcionario público tiene chofer. No hay notas de comidas que puedan ingresarse a la tesorería municipal. Es decir, pues no les va a invitar el municipio la comida a los funcionarios. La reducción de salario fue de un 10% para el alcalde, para regidores y síndicos, así como que para secretarios y directores. También otras medidas se han dado en cuanto a recorte de personal y también suspendieron algunas contrataciones. En Escobedo, la alcaldesa Clara Luz Flores dijo que no se contemplan descuentos en impuestos municipales. Dijo que ya han recortado parte del gasto, que no están realizando la contratación de algunos servicios y también redujeron algunas de las prestaciones para los funcionarios. Y muy importante, estamos en el proceso de reducir los servicios subcontratados. O sea, no estamos subcontratando ningún tipo de servicio porque eso lo encarece muchísimo. Y entonces, con eso hemos tenido un ahorro muy importante porque la mayoría de los servicios ya los hacemos nosotros. En el municipio de Escobedo, estas son las medidas. Retiraron el seguro de gastos médicos mayores a los funcionarios. Se ha reducido el gasto en telefonía celular. Le redujeron también los viáticos a los servidores públicos. Cambiaron los vehículos en cuanto a sistema de gasolina para implementar el sistema de gas butano, motor de gas butano. Además, el cambio de luminarias también se ha dado en el municipio de Escobedo por unas que ahorren energía por las lámparas LED. Todo esto allá en el municipio de Escobedo, Nuevo León.